Enrique Sánchez Alonso Estamos solos Tres heridos Si fueran una camioneta Estamos solos Dale hermano Dale hermano Aquí estamos Aquí estamos Lo más pronto Lo más pronto Tapando la salida A los guachos Vamos a estar pendientes ¿Qué funciona? Me ha hecho la copia Me ha hecho la copia Pusieron un camión A la altura del cuartel Tapando la entrada Y salida Para que no salgan Los 7-7 de su casa Y le echaron una granada Están aquí en la unidad Por favor No antiguo No Que esado Ni que es la verga Antiguo Es aquí En el mero Culiacán Aquí en el mero Guatallón Aquí tenemos a la zona A un lado Aquí fue todo el puto Desmadre Está Está calentón Creo que atoraron Al hijo del Chapo Dicen Algo así No que casco Ni que es la verga Antiguo Está de la verga Ya fueron a hacer Un cagazón Allá a la unidad habitacional Se metieron No mames cabrón Acaban de granadear El batallón Están rafagueando Aquí enfrente Están rafagueando El batallón Aquí enfrente Usted sabe Nosotros estamos A la mejor disposición Oiga Para trabajar las cosas Se cambiaron por él Ahí le metieron Ahí le metieron Se me meten A la casa del Parque Vale A la madre de todo A todas las También le metieron Se me meten A la casa del Parque Métense ahí con las dobles Aquí está la vista Se me meten Se para adentro Quieren un sacón Claro para adentro Ahí del otro Para adentro A ver loco Lo van a adoptar O qué pedo Mi chavo ¿Cómo quieres el baile? A ver tú Guacho A ver A ver A ver Caliente Esto va a ver Tu responsabilidad Esto es tu responsabilidad Entre todo Tu pinche Gobiernito Esta es tu responsabilidad Venga Guacho Te voy a Respuérdate ¿Qué onda? Atienta Todo Amigo Atienta Amigo 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 A ver Ahí vengo Las seis Todo bien A ver ¿Qué es eso? Tu puta madre Te está hablando Te está hablando bien Suéltalo Y vete tranquilo Y no se te va a hacer nada Si no Te va a caer en la verga A la unidad A la unidad A la unidad De la vida De la vida También Y si no lo sueltas Que te mueran A la verga A la unidad A la unidad A la unidad De la 21 A la unidad A la familia De la vida A la vida A la verga A la verga Todos los guachitos Que tengan ubicados Ubiquen a la familia De la verga Nomás que no lo sueltes Hijo de tu puta madre Te vas a ver verga, se te arranco con tu puta madre, te vas a contestar. Pendiente plebada, ya rescataron al patrón. Por favor, tengan atención, ya no tienen bala, ya no tienen bala. Ahorita vamos a desarrollar este problema, pero lo pedimos de la manera normal, a toda la plebada que ya no tienen bala, por favor. Ya le dijimos, ya le dijimos, a los vatos que hagan ustedes. Ellos tienen un pedazo, ya hay no. Cuánto cobre, ¿cuánto cobre? Yo le dije, 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 yo le dije. Y si no le dije, oiga, para que no tiren bala, por favor, darle por todos los años ahí. Para que te hagan toda la plebada, ahí no me sometejo el muchacho, ya todo viene y ahí se arregló. ¡No tiren, no tiren, plebada! ¡No tiren! A ver, plebada, no quiero que tire ni uno, ni uno, regreses a la verga, no tiren ni uno, no quiero ningún balazo. ¡No tiren, no tiren! ¡No tiren, no Cela se arregló! ¡No tiren, no tiren ni uno, nos que tiró, ya todo lo痒,